Música Seguimos tras la publicidad en futbolcuatro.com En tu casa, canal 4 Tenerife, la televisión de Tenerife Probablemente no, seguro, la única televisión local que se ve en toda la isla Aunque algunas digan que la suya es la de Tenerife Pero esta es la única que se ve en todas partes A eso hay que celebrarlo y por ello nos hemos traído Los mejores entrenadores que se pueden tener en una tertulia deportiva Si pudiéramos traerlos a todos, la verdad que necesitaríamos 24 horas de programa Y un set como un polígono industrial Porque si algo tiene bueno Tenerife son entrenadores Uno debuta, don José Herrera Muy buenas noches Muy buenas noches, Carlos Cuéntanos un poquito a la audiencia quién eres tú Porque cualquiera que te ve y se casi inicia a FaceTime Y ya es entrenador Y de recorrido, ojo Sí, pues bueno, yo soy José Herrera Soy natural de Puerto de Santiago En Santiago del Teide Y bueno, pues tengo la suerte de dedicarme profesionalmente al fútbol Ahora mismo aquí en el sur de la isla En la escuela de fútbol Romel Fernández Y bueno, he tenido la suerte Gracias a, como siempre, a la formación y a la preparación De estar en diversos clubes y en diversos países trabajando con el fútbol Ahora toca estar en casa, descansar un poco Pero eso de los países me interesa Sí, bueno, he tenido la fortuna De estas cosas que tiene el fútbol De estar en las Islas Bermudas Que es un país precioso He tenido la suerte de estar en Austin, en Farc En Texas, en Estados Unidos también Trabajando ahí a través del fútbol Y bueno ¿Y ahí qué sigues, qué sigues ahí? Pues hacemos lo mismo Stage, lo que estabas comentando con el compañero Ramón Stage, campus de fútbol Formación para entrenadores Conferencias, ponencias Hemos estado la última conferencia en el estado de Texas En Estados Unidos Muy interesante Casi unos 100 entrenadores ahí Escuchando nuestra conferencia Tú sabes que es muy buena relación entre Canarias y Texas, ¿no? Pues San Antonio lo fundaron Canarios Sí, pues mira, no lo sabía Pues mira Pues hombre, yo lo que sé es que donde quiera que vayamos Es espectacular como nos recibe la gente O sea Si eres un pibe, ¿qué edad tienes? Sí, yo tengo 24 años 24 años Pero Sí, bueno, son las cosas del fútbol, ¿no? Pues terminé muy pronto de estudiar mi carrera Con 20 años Educación física Y ya cuando en esa talla Tenía los dos primeros títulos de entrenador Y con 21 años, pues saqué el tercero, ¿no? Y afortunadamente este es mi séptimo año como entrenador Y otras experiencias que me ha dado la vida, ¿no? Entonces, muy agradecido Me siento muy afortunado, la verdad Y aparte que eres el captador de futbolistas del Valencia Bueno, sí No es exactamente así Nosotros Yo trabajo también para una empresa que se llama Next Generation En Valencia Y también de los campus que hacemos alrededor del mundo Pues Hay siempre tres, cuatro chavales que marcan la diferencia Y los traemos para, en principio, para estudiar y vivir en Valencia Y para empezar a jugar al fútbol también Esta semana misma mis compañeros en Valencia Tienen un jugador de Estados Unidos Un chaval de 12 años Que ha venido a conocer el fútbol español, más que nada No son cosas profesionales ni nada Sino a conocer otra cultura de fútbol ¡Guau! Don Samuel Tapia Buenas noches ¿De la casa ya? Sí, bueno Sí, siempre que me invite Sabe que es un placer estar con ustedes Por lo menos hablando de fútbol Saludar a Herrera Que tiene un buen currículum bastante joven Y con un buen currículum como estudiante Como estudioso del fútbol Importante Tenemos gente muy buena que se dedica al tema del fútbol Mira, mira Lo mismo que salen futbolistas importantes en las islas Todavía Digamos que El método a seguir sería Que salieran entrenadores Porque creo que habremos entrenadores muy preparados ¿Sabes que el otro día escuché a José Barroso? Badaico, buenas noches ¿Estás por aquí? Buenas noches, Carlos Sí Ya me quité el disfraz ya No, hay muchos entrenadores Hay muchos entrenadores Y José Barroso los... Yo escuchaba el otro día a José Barroso Compañero de Radio El Día Que suele también venir de vez en cuando Cuando tiene un ratito Suele estar por aquí Y comentaba Bueno, entrevistaba a un chico Que ahora que me perdonen Iba con el coche Y no me quedé con el nombre Un chico que entrena en tercera división En Valencia, creo recordar No, entrena En el Roqueta Entrena en la categoría preferente Es de Alcalá José Carlos Hernández José Ángel también lo conoce Es un equipo descendido de la tercera división A la categoría preferente El parador Roqueta José Carlos Hernández Y que también lleva Digamos, la escuela del Elche en Almería Así como Tricidad y demás En Almería Con lo cual Casi nada Hay muchos entrenadores repartidos También en el antiguo Rocódromo de Carabanchel En Madrid también hay un entrenador Canario Creo que es lanzaroteño Conejero Lo voy a decir el próximo lunes Porque no me voy a lanzar a decir el nombre Sin saberlo Pero aseguro que es de Lanzarote Con lo cual Con lo que decía Samu Salen jugadores y también entrenadores Oye, vámonos a lo que nos ha traído La sinatura pendiente, desde luego No, es que te tranca de otra manera, Samuel Luego lo hablamos No hay problema Porque ya cuando eres entrenador Ya tienes una edad Tienes una hipoteca No es con lo mismo que cuando eres un pibe Seguro que sí Que coges y arrancas y listo Seguro que sí Vámonos a lo que nos ha traído aquí Que ha sido el partido del Tenerife Derrota por dos goles a cero ¿Cómo lo vieron? Empieza el debutante Bueno, pues la verdad es que Estamos comentando antes de empezar Yo eso lo voy a cortar Eso es que comenten antes del programa Lo voy a cortar Yo voy a poner unas cabinas insonorizadas Y bueno Porque luego aquí ya vienen con todo mascado Las discusiones que se montan ahí Yo estaba ahí con Ramón Y los veía ustedes dos Y estos se van a meter mamá Entonces Estábamos, la verdad que Personalmente cuando me encuentro con alguien como Samuel Que lleva tantos años en esto Pues te sale a hablar, ¿no? Y te sale a compartir Estábamos hablando del tema de la pérdida Perdón, de identidad quizás Del Tenerife en este partido Estamos hablando también De la falta de referencia de Ayose Es inevitable Es un jugador Para el estilo un poco Si me permite El entrenador del Tenerife Cervera Pues creo que El Tenerife tiene un estilo Basado en depender de alguien Arriba En este caso Tenemos la fortuna de que sea Ayose Y se nota Y luego alguien que Que sepa leer un poco Entre líneas Lo que está pasando Que es Ricardo Y tampoco estuvo, ¿no? El fútbol es de los futbolistas Y se notó en este partido Contra el Mallorca Hombre Él ha dicho parte De lo que sucedió Es verdad que hay Unas bajas Pero también es verdad Que hay una plantilla, ¿no? Y que el entrenador Pues Nos tiene acostumbrados A algunas rotaciones En este caso Pues se rotaron A los dos medios centros Se rotó un poquito de arriba Buscando el estilo Que él había Había Sido fiel A ese estilo Y claro Nano no No hizo la función De Ayose Quique Rivero Y Ross No lograron Hacer la función De Ricardo Ni de Ni de Aitor San Aitor San Para mí Es el jugador más regular Del Tenerife Le comentaba A Badeico Fuera de la antena También Y perdona, Carlos Eso Que algo Lo bueno Que es complicado Ahora mismo Suplir a Aitor San Sobre todo Aitor San Quizás Haber estado uno de los dos O Ricardo Aitor San Yo prefiero a Aitor San Porque lo he seguido Un futbolista Que también tiene tantas tarjetas Porque Hace lo mismo El juego ofensivo Que el juego defensivo Lo hace Bastante bien, ¿no? Yo creo que A Jose Pérez Y a Aitor San Ahora mismo En el Club Deportivo Tenerife Son muy difíciles de suplir Desde luego que sí Y no estuvieron ahí Es verdad que cuando no hay dos jugadores De eso Cuando hay dos jugadores De esa calidad No se juega Igual Que cuando Que cuando no lo están Entonces Lo puede Nano Es del corte De Ayose Un jugador que se mueve muy bien Entre líneas Es rápido Y tal Pero bueno No tiene la experiencia Y los partidos que lleva Ayose Claro Lógico Y que Íñigo Roja Y que Rivero No son Aitor San Hay que decirlo así Están en la plantilla Pero no son Ricardo Ni Aitor San Que lo iban haciendo Hasta ahora De lujo, ¿no? La defensa Para mí Entre comillas Estuvo bastante bien Pero El equipo No se mueve igual No se mueve igual ¿Y cómo puede pasar ¿Cómo puede pasar Álvaro Cervera De ser tan bueno A algunas personas A ser ya Tan malo, ¿no? O sea Por un simple partido Gente poco entendida De fútbol Que saca Sus propias conclusiones Pero Pero el Club Deportivo Tenerife Amén De que Perdiera No hizo tan mal partido No hizo el Mallorca Un partido Como para ganar 2-0 al Tenerife Esta mañana Tomando café Con unos amigos En ese ratito que tiene Para tomar café Me comentaba Uno Comentaba lo que decías tú Que no podía ser Que por la baja de Ayose Ricardo y Aitor Se diera tanto bajón Y la respuesta del otro Fue para Y cambiamos el tema Dice Quítale a Madrid A Cristiano Ronaldo Modric Y Xavi Alonso Quítale al Barça A Messi Iniesta Y Xavi Bueno, no están Eso definitivamente no están Bueno Pero Acaba de hacer un siming Sí 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 Salgando Bastante lógico Pero que Ahora mismo A Hitor San Y Ricardo Son los Modric Y Xavi Alonso del Madrid Exacto O los Koke y Gabi Del Atleti O Thiago y Eventajer Del Bayern En ese sentido También Antes viendo La rueda de prensa De Cervera Yo creo que es fundamental Y es que Últimamente Quizás porque es lo más Mediatizado Entendemos todos O queremos entender Que el fútbol El fútbol bueno Es el fútbol En el cual El ataque Se construye de una forma Más pausada ¿No? Tipo estilo El topicaso Del Barcelona ¿No? El ataque es solo una fase De los cuatro momentos De fútbol De verdad Luego está la defensa Y las dos transiciones Entonces Todo el mundo cree Que el buen fútbol Es aquel que se hace un ataque Con 40 pases De posesión Y Cervera Antes comentaba La rueda de prensa Teníamos que haber dado Muchos menos toques Construyendo en ataques Porque no es nuestro estilo No tenemos jugadores Para Y encima no tienes a Ricardo Y no El equipo El Tenerife en ese momento No tiene jugadores Para hacer una posición De 50 toques Y llegar al área rival Quizás tenemos que haber sido Un poquito más Profundos Y verticales Sabiéndolo hacer La gente cree Que ese fútbol Es feo O no tiene por qué Ser practicado Yo creo que nos equivocamos Es un fútbol Tan válido Como el de posesión Mientras ganes partido Todo es válido ¿No? Queremos Buscar a un Tenerife Parecido al Barça Eso es imposible Oltra no subió a Primera Jugando como el Barça El Barça en el mundo Solo como el Barça Juega al Barça Nada más Después quisimos jugar En Primera como el Barça Y descendimos Y es su estilo Pero tú veías Aquel Tenerife de Oltra Dice ¿Cómo este equipo está En zona de descenso? ¿No? Un equipo que jugaba Que tocaba Ahí está Con una posición Una posición Y se jugaba demasiado Exactamente Y se jugaba demasiado Que también Que también Que también Que también Que también Que también Que el Tenerife De Lillo Que decía Impresionante Que este Tenerife Esté en En zona de descenso Y ahora estamos Acostumbrados A ver todo Lo contrario Si nos llevamos El debate A lo de siempre A vilardistas Y menotistas Esto es más Un Tenerife Vilardista Que menotista Y el paladar Del canario Y el paladar Del aficionado Canario Es más menotista Que vilardista Yo creo que ahí Lo que Que yo creo Que lo hacen Estupendamente Y antes también Quería remarcar Que un poco A veces están En la sombra Y no se nota El cuerpo técnico Que tiene Cervera Que son Dos profesionales De aquí De la tierra Que son Roberto Y Guillermo Yo creo que Lo que tiene que tener El Tenerife Es el ADN canario Y el ADN canario Tiene que ser O somos Gente creativa Se dice que El jugador es creativo Y tiene que tener También el Ímpetu Y la garra Yo creo que eso Forma parte de nosotros O sea A lo mejor Nos quieren vender Como lo que no somos Pero somos gente Que lucha Y somos gente creativa Entonces el Tenerife Tiene que desarrollar Desear en su fútbol Y a partir de ahí Buscar jugadores Que los hay A montones En esta tierra Afortunadamente Y construir esa identidad Quizás el Tenerife Perdió demasiado Su identidad Este fin de semana Contra el Mallorca Y recibimos una derrota Bueno No sé si justa o injusta Pero la recibimos Totalmente justa El Tenerife Perdió un poco Con el estilo de Cervera Se siente muy cómodo Sin balón Entonces ¿Qué hace? Cedo terreno Dejo el campo Para ser dominado Y de ahí Empieza la presión Y empieza El robo de pelotas Para tratar De con pocos toques Llegar a la portería contraria ¿Qué pasó este fin de semana? Que no hubo exactitud con C Ni aptitud con P Es que no hubo nada No hubo nada Si el futbolista Si el futbolista no mete Un poquito de intensidad Vimos una jugada clara De un delantero del Mallorca Que no recuerdo ahora El Morenito Que incluso controla el balón Fuera del área Hay cuatro jugadores Cerca del Tenerife Y se va De cuatro jugadores Y mete el balón en banda Para Tomás Creo que era Tomás No recuerdo ahora el nombre Y mete el balón en banda Para una jugada de peligro Clara del Mallorca O sea Faltaba intensidad La intensidad necesaria De que los jugadores Si hay cuatro cerca Por lo menos dos Vayan con intensidad Y traten de robar esa pelota Para que no se produzca Una jugada de gol ¿No? Está claro que sí Yo creo que faltó actitud Porque incluso Si luego explicaremos Un poquito en la pizarra Cómo Cómo juega el equipo de Cervera Para mí El planteamiento Es bastante bueno Ahora que lo tienes en caliente Faltan los futbolistas Ahora que lo tienes en caliente Pues sáltate a la pizarra Sí Que luego te los enfrías Y no sabes Pero igual Pero te gustó Íñigo Ross Yo lo único que te voy a colocar Íñigo Ross No me gustó Íñigo Ross Ni me gustó Kike Rivero Ninguno de los dos Yo creo que con Kike Rivero No sé Es que faltaba 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 un enganche Faltaba un enganche Yo te voy a poner el mediocampo Porque voy a poner Arriba Me da igual los números Da igual Que se vea el esquema Simplemente Aridane Y los dos medios centros ¿No? Con dos alas Que eran Una ala era Cristo Martín Para mantener un poquito A la posición del balón Y el otro era Edgar Edgar, sí Exacto Yo Yo en la conexión en ataque De Nano Muy desasistido Por cierto Un poquito desasistido Y claro No le llegaban pelotas claras ¿Por qué no llegaban pelotas claras? Pues es fácil Aridane no recibía De los dos medios centros Aridane Los dos medios centros Estaban No estaban en el partido No le llegaban claras claras No le llegaban claras a Aridane Aridane para dar ese último pase a Nano Aridane estaba muy desasistido De hecho No es como cuando está Aitor San Y Ricardo Que son más peloteros Y que en ataque Juegan así Tenemos ahí a Aridane Un poquito en ataque Y en ataque juega Ricardo Y Aitor San por detrás Son dos futbolistas Ahora muy difíciles de suplir Claro Este medio campo Juega Cervera defendiendo Aridane se mete en la línea De dos medios centros Y deja Nano arriba Con dos alas Que pueden Que pueden jugar Un poquito más cerradas Un poquito más abiertos Depende por donde vaya el juego Pero Pero Digo que el planteamiento Que hace Cervera Para mí es bastante eficaz Los futbolistas No hacen bueno Ese planteamiento Si de hecho Si me permite Probablemente Una de las claves De la identidad De Cervera En su modelo de juego Es eso La salida rápida De presión Una vez recuperado La posición de balón Y Bajo mi criterio Ese 9 O ese 11 Como lo queramos ver Arriba Claro Punta Tiene que ser alguien Con bastante capacidad Para recibir Hacer controles Después de un pase largo Porque Estando tan replegados Hacia detrás Quizás ahí estuvo la clave En que la salida De presión Era ineficiente Perdíamos de nuevo El balón Y otra vez a defender Él quiere salir Evidentemente Con dos medios centros Que estos centrales Que se encuentran aquí Salir Que la salida de la pelota La den los dos medios centros Está claro que sí Y conectar rápido O tener los menos Los menos pases Posibles Ya lo decía Cervera Para llegar Al campo contrario Dar los menos Toques posibles Para llegar Al campo contrario Nano No es Ayose No tiene los movimientos De él No se mueve igual Entre líneas No juega de espalda Igual que Ayose Le falta también La experiencia No digo que el jugador Es joven Es juvenil Pero no hace la función De Ayose Ahora mismo Ayose es muy difícil De suplir en el club deportivo Tenerife Sin embargo Si Aridane Fíjate Que al no tener Ayose No juega igual No juega igual No conecta igual Entiendes Claro Alexander también Es lo que tú comentabas Que no está acostumbrado Que no tiene el rodaje De Ayose Y que no sabe Cómo juega Aridane Para Ayose Exacto No jugamos por fuera Y la flota está un poco perdida Jugamos poco por fuera Edgar creo que En banda derecha Creo recuerdo Si Edgar en ataque Banda derecha Hizo las dos Tres primeras Jugadas por banda Con un poquito La ayuda de Moyano Vale Y bueno Y había una característica En este partido Que yo creo que La leyó bien Cervera Que fue Nano Que se tirara un poquito Hacia banda Y que la llegada El 9 real Fuera Aridane Aridane Siempre se tiraba un poquito Para crear Superioridad numérica Aquí Y se venía Edgar un poquito De 9 Y Aridane El 9 real Del Tenerife Era Aridane Para buscar ese juego aéreo Que él quería un poco Fuera de casa Pero bueno No funcionó Porque hubo una falta De actitud Porque para mí El planteamiento De Cervera Vuelvo a repetir Fue bastante eficaz El Tenerife Se cierra muy bien Con dos interiores cerrados Aridane Se pone entre medio De los dos medios centro Y cierra fantástico Y dejamos a Nano arriba Y el Tenerife Cerraba muy bien Cerraba muy bien Los espacios De hecho De hecho Creo que la única jugada Que tiene el Mallorca Es un error Dejan centrar Desde aquí Creo que Edgar Entre Edgar Y Moyano Estuvo la cosa Que dejaron centrar Y Raúl Cámara Falla en el último momento Raúl Cámara Su despeje No es Un fallo en cadena Su despeje No es el que queremos Exacto Yo creo que si no hay Si no hay centro Estamos analizando Todo el rato En este caso Estábamos analizando Siempre la fase ofensiva Del Tenerife Pero ahora que entramos En la fase defensiva Era lo que yo quería apuntar Dos goles del Mallorca El primero Bueno Es un desacierto técnico De Cámara En ese momento Pero es verdad Lo que estamos comentando Si sonalmente El Tenerife Estuviese estado Bien posicionado Hubiésemos enmendado Ese error de Cámara El balón cae Al chico este Al canterano del Mallorca Muy bueno por cierto Y bate a Roberto Yo creo que muy inteligente Por el palo corto Que no se lo esperaba Roberto Quizás esperaba que abriera El otro palo Pero repito El fallo de Cámara Es un fallo puntual A nivel técnico En su despeje Pero nadie lo enmienda Nadie llega Al menos a tapar O a intentar Remata Solo Y luego en el segundo gol Exactamente igual Creo que el balón Pasó por delante De los centrales Exacto Pasó por delante Ninguno metió el pie Sí, ahí el perfil El perfil del cuerpo El posicionamiento del cuerpo De los centrales del Tenerife No era lo adecuado No estaban orientados hacia afuera Sino hacia adentro Y entonces al realizar el despeje Pues se veía venir Es una jugada que El que ve bastante fútbol Sabe que ahí viene Porque ya Desde que íbamos replegando Hacia detrás Ya sabíamos que podía terminar en gol Y desafortunadamente No, y el fallo realmente viene En dejar centrar De esa banda Que hay dos futbolistas cercanos Al futbolista del Mallorca Que centra Y no se le aprieta Y se deja centrar Cuando tú dejas centrar Desde banda Siempre los entrenadores Queremos que Que el futbolista de ellos Que llegue en banda Que no centre Porque el verdadero peligro Está en centrar No que la mantenga En banda Sino que centre Y fue lo que se produjo El centro El fallo desgraciado De cámara Y el remate Del Mallorca Samuel, ¿tú ves el mismo Cristo En casa que fuera? Hombre Cristo es un jugador Que necesita mucho el balón Tener mucho contacto Con el balón Y fuera quizás no lo tenga Con el futbol Que practica el Tenerife De pocas posesiones Para llegar arriba A Cristo No le viene bastante bien Además está tirado Un poquito Hacia la banda Y él es un jugador Más de enganche De hecho Durante el partido Creo que hizo Las dos jugadas Más importantes En la segunda parte El Tenerife La hizo de enganche De darle un poquito De libertad Entre el delantero Y los dos medios centros Y él se desenvuelve Muy bien ahí Bueno Cervera Tiene Tiene una plantilla Competitiva Donde decidir ¿No? Y está claro Que Que decide Ponerlo en banda Pero bueno Yo creo Yo creo que también Comete errores Que quizás Ahora lo vemos Nosotros Desde el punto de vista Que ya terminó El partido ¿Por qué puso Tan tarde a Suso? O el cambio De Suso O el cambio De Juanjo No fue Uno por uno Con Nano Que sería Lo más correcto Él lo tiró a banda Y después ya Lo corrigió Sobre la marcha Y terminó jugando En punta Juanjo Pero bueno Son Momentos del partido Que tienes que decidir Son segundos En los que tienes que decidir Un cambio Tienes que pensarlo Muy rápido Y que te salga bien Yo creo que el planteamiento Fue bastante bueno Quizás Hay algún error En los cambios El Tenerife Bajó un poquitito Con los cambios No sé si Tienen la misma sensación Que yo Bueno Yo Lo que primero quiero apuntar Es que Ahora es muy fácil Estamos Aquí tranquilamente En la tele Valorando El El trabajo Del fin de semana Pero Yo creo que no hay Ninguna duda Respecto a lo que Comentaba Badaico Antes del trabajo De Cervera Y su cuerpo técnico Esto es una opinión Personal Yo creo que Deberíamos tener Ojalá por muchos años Un cuerpo técnico así Que apueste Por jugadores De la cantera Se está haciendo Un estupendo trabajo Ahí La semana pasada Ya estuvo Hace dos semanas Estuvo Tony Sánchez Aquí hablando Del trabajo Del club deportivo Tenerife No lo conozco Al cien por cien Pero he tenido La oportunidad De trabajar con ellos En campus de verano Y está claro Yo creo que Ahora no podemos decir Que Cervera sea mal entrenador Ni su cuerpo técnico Está haciendo un mal trabajo La semana toca eso Sí Bueno yo creo A mí también me toca Yo también he perdido Con mi equipo Y encima contra el último Clasificado Pero esta semana Pero esta semana toca A los pesimistas Decir eso Sí Esta semana salen Los que estaban La semana pasada Seguramente Que el sábado por la mañana Cuando mucha gente ve Que Ricardo se cae De la lista de convocados Dice Noqueados totalmente Lo veras Te damos permiso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Los que estamos En esta profesión Solemos decir que Somos un gremio Demasiado egoísta ¿Por qué? Porque hay Muy pocos puestos Para todos los que somos Entonces estamos esperando A que el míster Lo haga mal Para que lo tiren Para nosotros entrar ¿No? Pero hasta a todos los niveles Desde el primer equipo Del club deportivo Tenerife Hasta un pre-Benjamín De cualquier club De aquí El Zaragoza Se cargó a Paco Renan Sí Y hace semanas atrás Estaba ya cuestionado Lo Vera En el Deportivo de Las Palmas Y ahora vuelve a tener Crédito otra vez Y hace un par de semanas Nuestro míster Era el mejor El ideal Para el club deportivo Tenerife Y hoy que perdió Pues ya no es tan bueno Tal y como está La clasificación Si se diera al caso Que esperemos que no Tocamos madera Y estoy convencido Que no va a pasar Perdemos con la Ponferradina En casa La Ponferradina Que es quien marca A día de hoy La línea del descenso Nos metemos en un lío Bueno Yo Nos metemos en un lío Ahí Pero Como ganemos Y se dé Ahí está la clasificación Carlos Es que si ganamos Y se da una serie de resultados Sustituyes al Murcia Ya pero es que esa opción La has tenido ya Varias jornadas En lo que va de concurso liguero La tuviste cuando le ganaste A Las Palmas Y la derrochaste con el Alcorcón La tienes cuando le ganas Al Murcia Y la derrochas con el Sabadell Pero Adaico Eso pasa cuando tenemos un proyecto Para mantener la categoría Que yo no estoy yendo a voladores Para meternos ahí Está claro Fíjate Con Ferradina 37 Pero Murcia En zona de ascenso Perdón Tiene 43 Eso dice de la igualdad De la categoría Evidentemente Una igualdad Hay seis puntos Dos partidos Sí Que pierdes dos Y te puedes meter abajo Pregúntaselo al Deportivo Que le ganó el último El Mirandés Y que esta semana Pues tampoco Logró ganar El Sporting Que parece que va pasitos atrás Pasitos atrás Y que seguramente Como no se espabilia O reacciona lo antes posible Terminará saliendo de ahí Porque el ritmo que lleva el Sporting Es para salir de ahí En ese sentido Yo creo Ya Respecto a lo de El perfil del entrenador O la opinión que se tiene de él En función a Cómo vayan los resultados Yo creo que eso Es algo con lo que Ya no solo Cervera Y su cuerpo técnico Saben convivir Eso está clarísimo Sino ya todos los entrenadores Creo que nos lo Inyectan de serie Cuando empezamos a entrenar Respecto a los resultados negativos Ya lo dice para mí Un sabio que es mi padre Dice Es más fácil Echar a uno que a 22 Entonces si el resultado Se da mal No podemos Sacar del Trelife A 22 jugadores Sacamos a uno Y entonces a ver si con eso Mira al Madrid le funcionó Al Castilla Madrid-Castilla Sí De hecho funcionan Muchos equipos Y fíjate que yo Particularmente Era de los que pensaba En fútbol regional Discrepo un poco Porque hay veces Que es mejor quitar A tres futbolistas Que echar al entrenador Ya pero no te va De lo mismo tampoco No te va de lo mismo tampoco Bueno Afortunadamente Para nosotros Que yo creo que esto es algo A tener muy en cuenta Para lo que Estamos desarrollando En el fútbol De la isla Es que cada vez A los entrenadores Cuesta más echarnos Ya no solo económicamente Sino socialmente Y yo creo que eso es un punto A favor del fútbol En general Porque antes Porque antes Podían tirar Te trazas a principio Y realmente te ves cesado En una jornada Que no lo entiendes Sabemos que estas cosas Siempre son para mejor Sí, sí Bueno Yo espero que sí Yo hablo por Porque me ha ocurrido En carne propia Pero bueno El fútbol es así Y tenemos que acatarlo Hay unos dirigentes Que están por encima De nosotros Desgraciadamente Por eso me gusta El estilo de Mauriño Que él es entrenador Y manager Y presidente Y presidente Si lo deja Porque bueno El mando Realmente lo debe de tener El entrenador Que es el que Conoce bien a la plantilla Oye Cada 3-4 partidos Nos pasa lo mismo Eso es pura casualidad Tenemos 3 jornadas Tenemos 3 jornadas Permítame la expresión De puta madre Y luego Pinchamos Pero Esa es producto de la casualidad Perdón Pero Carlos Y pinchamos De la misma manera Con un Tenerife Irreconocible Ahora Eso sí La lógica nos invita a pensar Que a la Ponferradina Le caen 3 O no El próximo domingo O no O no Va a ser un equipo Muy incómodo Porque tú dices Que cada 3-4 partidos Viene necesitado Y va a ser un equipo Muy incómodo Viene a ganarle A todopoderoso Zaragoza Por 4 goles a 2 O sea No es un equipo Una pelita en dulce Pero es verdad Que hay Como decimos los entrenadores Ahí El factor psicológico Que normalmente No se suele tener en cuenta O por lo menos En el rato que ya vamos hablando Casi no lo hemos tocado Sin la falta de aptitud Es más de un 80% Un equipo de fútbol Entonces el Tenerife Viene de perder Contra un rival Fuera de casa Ahora toca jugar en casa En nuestra isla Con nuestra afición Y el Tenerife Va a salir de otra manera Seguramente Lo que cambiará el partido Es que o marque primero El Tenerife O marque primero La Ponce Y entonces ya Y aparte podemos recuperar Futbolistas importantes Como Ayose Lo que estamos hablando Hay Torzán Que creo que jugará ¿No? Ayose Y también estará Ricardo Al respecto de esto Y al club también Se ha puesto las pilas Algo que la gente Echaba mucho en falta Que en el primer tramo De la temporada No se pusiera las pilas Con cuestión de llenar el estadio El Día del Padre Y ahora sí El Día del Padre Es el miércoles Con motivo del Día del Padre Ah, vale, vale Los abonados del Tenerife Podrán adquirir dos entradas A precios reducidos Para ir acompañados El próximo domingo Las tarifas especiales De esta promoción Son dos puntos Tribuna 15 euros San Sebastián 12 euros Herradura 10 euros Y Popular 5 euros Y a nivel nacional A nivel nacional En debates a nivel nacional De radio Se sigue diciendo Que el fútbol En Tenerife Es donde más caro está En toda España Un gran error Es un gran error Es la cultura En la que nos hemos educado Yo Las veces que he ido Me parece demasiado caro Para disfrutar De un espectáculo Que es de todos Yo creo que ahí El club Debería Analizar La realidad económica Y social De la isla O del núcleo De gente Que normalmente Se desplaza al estadio Y poner unos precios Un poco más acordes Y luego otro punto Muy importante Aunque si es verdad Que el club favorece Que muchas escuelas De fútbol En la cual A la que yo trabajo Ahora el Romero Fernández Estamos muy agradecidos Con el club deportivo Escuelas 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 Colectivos Exacto Pero todavía Se podría muchísimo más Porque necesitamos Que los niños Tenerfeños Vean de cerca Que se puede jugar En segunda división Que conozcan Quienes son los que jugaban En el estadio De pe a pa Y deberían haber Muchos más niños En el estadio Y reducir Y reducir quizás Un poquito más El precio De las entradas Sería Que el club deportivo Tenerife Hace invitaciones A varios clubes Creo que lo siga haciendo Porque veo niños Sí, de manera rotatoria No, pero son los clubes Escuelas de fútbol Colegios Hombre, que se debe De fomentar más Como dice Herrera Pues sí Que debe poner Los precios más asequibles Porque hay gente Que se desplaza En coche En autobús Lo que sea En guagua Perdón En guagua No pasa nada Se desplaza en guagua Hay otros que dicen Vosotros Y presumen de canariedad Mira, yo digo Autobús por el sistema De juego Cuando me tengo Un autobús detrás Pero que se dice así Y presumen de canariedad Y cada vez que uno Dice un vosotros Muere un baifu También También He de romper Una lanza En favor de eso Y es verdad Que sin querer No solo en la península Pero vayas donde vayas El tema del Ya no el idioma Sino el dialecto Sin querer Sin querer Absorbes Algunas palabras Después de estar un tiempo En un sitio Absorbes unas palabras Que o la persona Que habla inglés Y cambia de De país Incluso hablando inglés Cambia el acento Las palabras Y todo eso Yo creo que ahí Deberíamos también Luchar por defender Nuestro habla Nuestro dialecto Y nuestra forma de hablar Que es muy bien recibida Por cierto En la península Cuando nos oyen hablar Y hablando un poco De otras cosas Que salió una encuesta Hace unos meses Que decía Que el acento más sexy En península Que el canario Tú vas allí Tú vas allí Un fin de semana Por cualquier cosa Yo digo porque jugué A península Jugué la península Y Te meto en un lío Con el comentario Que te voy a hacer Pero No digas el comentario Y lo pasas de maravilla Esa noche Sí, sí, sí Y gratis Y gratis Yo creo que más Por el habla Es por como somos Es por como somos Porque Siempre somos gente Muy abierta Y tal Y yo creo que Lo más importante Es Charlar un poco Dar conversación Y en eso somos expertos Nosotros Un poco como los italianos Y los argentinos Pero canarios Cada vez que vamos a un sitio Yo soy canario La puerta es abierta Y eso también Se estaba reflejando En el mercado De futbolistas Esta semana Debutaba de manera Como titular Nano A Cervera no le tiembla El pulso A la hora de poner A un pibe De De 17, 18, 20 años Lo mismo le da Que sea profesional Que sea Hay que alabar Esa Esa valentía De Cervera Lo que pasa es que Con todo esto Nos estamos dando cuenta De que eso Tiene que ser lo normal No lo excepcional Es decir Y ahí gran parte Estoy seguro No lo he comentado Porque hace muchísimo tiempo Que no hablo Que en este caso Con Guillermo Que coincidí con él Alguna vez Pero estoy seguro De que Guillermo Y Roberto ahí Tienen un papel Bastante importante Y junto con La gente de la cantera Con Cese Rivero Con Tony Sánchez De los demás Kiko Medina Kiko Medina De saber que los chicos Que nosotros estamos sacando Pueden jugar tranquilamente En segunda división En ese sentido Me da un poco de rabia Porque los canarios A veces tenemos ese complejo De pensar ¿El canario come canario? Sí ¿Por qué no podemos ¿Por qué no puede Haber un once total O un veintidós Total De futbolistas canarios? Si es que tenemos Una cantera estupenda Si es que se trabaja Muy bien el fútbol aquí Cada vez que vas fuera Ves que cada sitio Tiene a los jugadores Y a la gente De su entorno Fíjate que el mejor Barcelona De toda la historia Eran prácticamente Salvo tres, cuatro jugadores Eran todos De la cantera Lo que pasa Que por ejemplo Que no catalanes Al Athletic Club Se les trata como locos Por pensar que O se le vincula Algún pensamiento Político O de independiente O cualquier cosa Pero está demostrado Que el Athletic Club Con todos vascos Son un club señor Que están En la punta Del fútbol español Compitiendo En las grandes Competiciones europeas Y yo creo Que eso es normal Lo que pasa Que no confiamos 100% En el trabajo Que hacemos En Tenerife Y en Canarias Con los jugadores Por cierto Que César Rivero Viajó con el equipo A Mayor Viajó El que controla Aquí la información Eres tú Porque luego Tú vas Fuera Arona Con tu coche Con el aire acondicionado Full Las ventanas cerradas Y la gente tocando ¿Qué te pasó? Claro Que César Debería de viajar ¿Por qué no puede viajar Con el primer equipo A Mallorca? Y otra cosa Que se ha armado Un revuelo grande Con lo que tú Hablabas antes ¿Por qué Ayose No puede estar en Mallorca? Aun no estando malo ¿Por qué no puede estar en Mallorca? Bueno Ayose ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el problema? La pasada semana Si yo tengo una gripe No voy a poder participar En el partido Pero si puedo estar ahí Para verlo Que no digo que haya estado O no haya estado No lo sé Que si yo tengo gripe Te digo yo Tampoco viajo No pero es que Ayose A Ayose Hugo A Ayose Hugo Que yo soy un defensor De futbolistas Con décimas Yo tengo gripe Y no estoy capacitado Con décimas de fiebre Ante el recreativo de Huelva Y con una uña de su pie En mal estado Y no se entrenó Ese viernes Esa misma semana Oye Que salió también No información Porque para mí No llega a ser noticias Sino salió Una columna de opinión Una columna habitual De Andrés Chávez Un viejo conocido De esta casa En el periódico El día En el cual decía Que había visto El día anterior A Ayose Pérez Y a su representante Olás Bonales Hablando con un señor Italiano En un hotel Y bueno Lo dejaba ahí Como que el jugador Vamos Ya luego El debate En las redes sociales Ha ido Que si el jugador Se borró Que si Lo que faltaba ahora Es que no pueda salir Con el representante Que si se había quedado Para negociar Yo te puedo anticipar Que un jugador Con la edad de Ayose No se borra De un partido Totalmente Y ese jugador Va a querer seguir jugando Y va a querer seguir Marcando Tú me dices Que el partido Es con el Mirandé Con todos los respetos Con el Alavé Pero con un Mallorca Porque ese señor Porque ese señor No sacó una crónica Cuando nos estábamos Jugando el descenso A segunda división B Y Julio Álvarez Estaba abajo En los bares De Play Las Américas O Natalio O Natalio O Natalio Siempre se rajan Aquí Yo creo que Yo creo Para mí Ojo Para mí Resulta curioso Que no pueda estar Con su representante Con su amigo En la cafetería Donde trabaja su papá Y el señor italiano Bueno El señor italiano A ver cómo lo saca No sé dónde lo sacaron Detectivo privado Ahí también en ese caso Aunque no sea así Perdón Madre Aunque no sea así No sé cómo es el caso De Ayose La verdad Pero creo Que deberíamos acostumbrarnos A que representantes Hablen con futbolistas Tales como Ayose Pérez Porque Es de los mejores Y los mejores Van donde están los mejores Entonces La gente Va a venir a buscar A Ayose Y dentro de O sea En los próximos 10, 20 años Vendrán muchísimos Más italianos Como ese A buscar jugadores Ya no a Ayose A cualquiera Porque la gente O sea Lo estábamos comentando Canarias tiene un talento Inmenso De futbolistas Entonces Es normal que la gente Es normal que los representantes Abren con Ayose Es que todo el mundo Lo quiere en su equipo ¿Qué entrenador No quiere Ayose en su equipo? O sea Es normal que vengan a buscarle Que esté en cafeterías En hoteles Donde quiera que esté Yo también te digo una cosa También te digo una cosa En esa cafetería Trabaja el padre Como bien comentaba Su padre, sí Pues ya está Yo no sé Pero como si Yo conozco Yo conozco un poco Yo conozco un poco Olás Bonales Pero como si Yo no creo Yo no creo Ni que Olás Bonales Como cualquier otro Yo no voy a negociar Un contrato Como ya se ha empezado A decir En la cafetería De un hotel En el centro Santa Cruz A la vista De diestro y siniestro Por esas cosas Pues mira Se negocian Tú sabrás más Esas cosas Esos comentarios Hace mucho años El contrato del mejor Futbolista del mundo Fue firmado Una servilleta de papel Pero era distinto Que Rechard Rechard hizo como Una especie de contrato Con Messi Al padre En una servilleta de papel Pero vamos a ver No quiere decir nada Vamos a ver El fútbol no tiene que ser Yo fui cesado En un medio del campo Fútbol Tampoco Te dejaron terminar El partido En el chorrillo En el chorrillo En el medio del campo Fútbol Te dejaron terminar El partido Sí, sí, sí Por lo menos me dejaron Terminar el partido Perdimos No teníamos el portero Ni tuvimos tampoco La suerte Para ganar ese partido Pero bueno Seguro que se están arrepintiendo Por cierto Yo creo que sí Puede ser que sí Que la clasificación Habla favor mío El charco del pino Tiene que cambiar Muy mucho Para salvar la categoría Muchísimo Y tú estabas luchando Por el ascenso Muchísimo Para salvar la categoría Yo me fui en las once jornadas Y el equipo iba sexto clasificado Y en las siete jornadas primeras Iba entre los tres primeros Hombre Hay una diferencia abismal A lo que ha pasado Seguro que estas cosas Yo creo que Yo creo que Seguro que el charco Se va a salvar Y encima Tú vas a sacar Un mejor equipo De cara al año que viene Estoy totalmente convencido Los comentarios Los comentarios Esos con los que te referías Carlos Yo creo que hacen mucho daño Creo que hacen mucho daño Porque No No Iba a decir Me iba a decir yo Pero bueno Yo Me pateo la calle Muy a menudo Casi todos los días Todos los días Por así decirlo A ti las cafeterías Te conocieron Y no Las cafeterías Lo que sea Y Hay muchos locales En el sur Que a jugadores De la actualidad Se las has visto por allí Y a no jugadores De la actualidad También se les quiere Ven por allí Para que paguen lo que deben Ahí lo deja No, no Yo creo que esos comentarios Hacen daño Porque al fin y al cabo De todas maneras En ese sentido Por ejemplo Aquí Yo creo que A lo mejor No nos hemos atrevido Nunca a hablar de esto Pero yo creo que Samuel Que fue jugador Lo puede decir Mucho mejor que yo Los futbolistas Son personas Claro, claro No, no Por supuesto Entonces Por supuesto Ahí hay que Respetar la intimidad Otra cosa Es de lo que estamos comentando De que Al día siguiente Te juegas un partido Muy, muy importante El míster te dice Por favor descansa hoy Que mañana jugamos Y tú te vas de fiesta Pero El símil claro Yo creo que clarísimo Es el caso de Neymar Ahora mismo en el Barcelona ¿Por qué no juega Neymar? Porque Neymar es Alegría Es fiesta Es samba Y eso lo tenía en Brasil Cuando juega en el Santos Ahora en el Barça Lo tienen controlado No puede salir No puede bailar samba No puede hacer nada Entonces no juega Pero Piqué se va a jugar Torneos de póker Hasta las tantas de la mañana Sí Pero es que es normal Eso es normal Es verdad que el caso Por ejemplo Pero llega casi Tiene Shakira Es normal Que Neymar Neymar esté Quizás más suelto Con la selección brasileña O su club De origen Que en el Barça Este jugado más Tirando una banda Un sitio más concreto Que le pidan una función Que no es realmente Brasil tiene más alegría La que él La que él le gusta Estar Pero claro Tiene a Messi ahí también Tiene jugadores como Pedro Por cerrar el tema este Con Ayose De Ayose A mí la verdad Que me extraña Me extraña Que un tío tan discreto Como Las Bonales Vaya a negociar Un contrato Como se ha dicho Y Para mí Si el jugador Dice que no estaba disponible Por cuestiones físicas Para jugar un partido Yo me lo creo A lo mejor Se encontraron en la sala Y dijeron Vamos a echarnos un cortado Pero No pero Pero si da lo mismo Si da lo mismo Ahora que pasa Por no ir convocado No puede salir de casa Ahí está Ahí está Es que no tiene sentido Lo que dices tú Hay jugadores Que lesionados Estando lesionados Se les ha visto En locales Del sur O del norte O cualquier sitio Y aquí no pasa nada Y en plena semana Como acaba de decir Como acabamos de comentar Son humanos Y tienen derecho A hacer una vida normal No tenemos que Por qué criticarlo Y menos aún Yo no digo que sea peninsular No menos que Es un canterán Claro Pero porque no le diste Leña al de afuera Exacto Tenemos que defenderlo Y tenemos que ser Muy celosos Al de afuera Está claro Cuando estaba en el McDonald's A las 11 de la noche Y se iba a la discoteca Que está enfrente Está claro Han venido Futbolistas Que cobran Con contratos Muy superiores Al de IOSI Y es verdad Que incluso He tenido Digo yo Que he tenido La oportunidad De estar con ellos Esa noche Y decirles Mira que Pero bueno Pero son futbolistas Y son humanos Esto cambia Esto cambia Como cambia Si el Tenerife gana Yo recuerdo Yo recuerdo una noche En la que el Tenerife Ganó a la Unión Deportiva Las Palmas 0-1 En Gran Canaria Gol de Alfaro Y partidazo de series Oragoneses En la cual salieron Buena memoria Carlos Salieron No Te cuento Salieron Por el gol de Alfaro De moda De moda En el centro de Santa Cruz Y la gente Les invitaba A las copas La gente Les invitaba A las copas Y tú decías Claro Porque ganamos Si hubieses perdido Si hubieses perdido No estaría ahí La victoria Es la mejor medicina En el fútbol Eso Bueno Aún No teniendo Un buen planteamiento El míster Aún los jugadores No están No teniendo Buena actitud Si ganas No pasa nada Nadie analiza Nada cuando ganas O sea Lo analizamos Cuando perdemos Porque pensamos ¿Por qué perdí? Pero cuando ganamos No vamos a preguntar ¿Por qué gané? Gané porque jugamos bien Porque salió todo bien Porque todo era perfecto Pero cuando perdemos Empezamos a buscar Este tipo de excusas fáciles Y otro dato El director del hotel Donde De la café Del hotel Donde se encontraba La cafetería No es italiano Hasta donde sé Se llama José Ortiz Y es de Málaga Porque se había dado también La información por ahí De que José City De que Algunos justificaban Decían Es que el italiano Es el director Hasta donde sé Vamos Salvo que lo hayan Que estén interesados Por un futbolista Del nivel de De Ayose Es normal Y que le vayan a salir Mil equipos Es normal Mientras que respete Él tenía un proceso Espebril Pero no Tiene piernas Y tiene manos Mientras que respete Que disfrute Te vas a tomar algo A la cafetería Donde según comentaba Dico Trabaja el padre Si mi padre Trabaja en una cafetería Le mandamos un saludo Por estar siempre pendiente Al televisor Y me decían Samuel y Tote Son muy buenos Pero tienes que decir A Samuel y a Tote Que lleven a Gasparín De hecho Estuve con Badaico En el partido Ibarra Marino Estuvimos juntos Y yo le señalé Quien era Porque Badaico Claro Si yo te lo comento ahí Yo le señalé Quien era Gasparín Porque Gasparín Tuvo una época muy buena Como la tuvimos todos Quizás Una edad buena Donde él Se fue al club deportivo Tenerife Donde tuvo Una temporada magnífica Un gran jugador Sabe de fútbol Y como no Gasparín Fue Gasparín En su época Creo que fue uno De los jugadores Más importantes En el sur Y un jugador joven Pues fíjate Incorporó en Tenerife A su filial No llegó nunca A jugar en el club Pero fíjate Queda invitado a Gasparín Vamos a hacer Vamos a hacer caso A la audiencia Que gracias a ellos Son los que mandan Ellos son los que dictan Si el programa es bueno Si el programa es malo Si estamos equivocados Si estamos Así que Vamos a hacer las gestiones Para invitar Por supuesto Vamos a tener en breve Gasparín, Tote Y Samuel Samuel Lo que quiere la gente Perfecto Perfecto Aunque si es por lo que quiere la gente No sacamos a Yaisa de aquí La cosa como yo Yaisa Bueno Yaisa tiene caché Y Mauro Mauro que me mandaba un whatsapp Mauro Pérez A ver Déjame por aquí Porque Mauro me acaba de ya Se creó un blog Se acaba de crear un blog Mauro Pérez Se creó un blog Y lo comparte Nos estaba viendo Y dice Mauristas ¿No? Mauristas Si exactamente Mauristas Se llama el blog El blog de Mauro Pérez El blog de Facebook Cuando tú estabas Un blog Un blog Un blog Para audinar Para subir artículos No, no Un blog Es un blog Es una página web Mira Tú cuando llegas Ahora a tu casa Pones Maurista .blogspot.com .e Y te sale ahí Vale Vamos Aparte te sale Una foto de Mauro En plan sexy Mauro padre Mauro hijo Mauro hijo Mira la foto sexy Yo no sé si Mauro Ya hasta ahora de la noche Estará despierto durmiendo Si, si, si Hombre Se me acaba de mandar el whatsapp Bueno Pero es que Ante a las novedades Cuando empezaste con Ramón También lo mandó Pero bueno Pues me mandó el whatsapp Hace un momentito Suena esto a muy Mauriñista ¿No? A muy Sí Hombre Maurista o mauriñista Yo no Yo no soy mauriñista Soy anti-mauriño Pero Pero a Mauro Bueno por su actitud A Mauro Le perdonamos todo Es buen entrenador Pero no me gustan Algunas actitudes De mauriño No Mauro Estoy hablando de mauriño Lo del dedo Lo del dedo Estoy hablando de mauriño ¿Eh? Lo del dedo ¿No te gustó lo del dedo? Por lo del dedo en el ojo Por muchas cosas Que dice y hace Samuel eso es fútbol Sí Está claro que sí Pero que no comparte Su forma de De presentarse a la prensa Ahora sí que me ha llegado Otro whatsapp Vete terminando ya Que nos hemos llevado La hora y media De programa Y esto parece que empezamos Hace dos minutos Casi que no nos ha dado tiempo Se corta Casi no nos ha dado tiempo A hablar de nada No sé si te queda Algo más por Hombre yo reseñar Que sigamos apoyando Al Club Deportivo Tenerife Que sigamos A muerte con el equipo Que el equipo Para mí Hizo No hizo el partido Hizo un partido Espectacular fuera Pero hizo su sistema De juego Quizás le faltaron Las armas esta vez A Cervera Que las va a tener El próximo partido Con la Ponferradina Vamos a ayudar Partido crucial Para marcar Partido crucial Para marcar la distancia Con la zona de abajo Ojo Exacto Para mí Este partido Es fundamental Yo creo que Vamos Y te explico Por qué Este partido A esos son los equipos Que tenemos que ganar Es que este partido De tú ganar Ya pone Bastante tierra De por medio Entre la zona De descenso Y que es el objetivo inicial Está claro Y luego que te acercas Un poco más O no te descuelgas Seguro De la zona del sueño Seguro Seguro conseguiremos Mira, mira Es que si ganas Te pones con 44 puntos Con 44 puntos Si pinchas Si se dan terceros resultados Posiblemente Que estemos hablando De que el telecentre Por primera vez En puestos de liguilla Pero como pierdas Te metes en la zona Fea de la clasificación Yo creo que independientemente De que sea Contra los de arriba Contra los de abajo Contra quien sea En esta liga Tan disputada Cualquiera te puede Disputar los tres puntos El treinfe a buen Seguro los va a conseguir En casa Contra la ponferradina Seguro Seguro que sí Y subiremos puestos En la clasificación Lo que pasa que Ya digo Da igual que sea la ponferradina Que está abajo O el que esté líder Da igual Hay que jugar Al 100% Y irá por el partido Estoy segurísimo De que el equipo De Cervera Lo va a conseguir Y vamos a puntuar Y recuerden Que para los abonados Para los abonados Podrán retirar Un máximo De dos entradas A precios reducidos Para tribuna 15 euros San Sebastián 12 euros Herradura 10 euros Y Popular 5 euros Esto para el próximo Partido Ante la ponferradina Domingo 5 de la tarde Ese partido No podemos fallar Tenemos que ir Todos ahí Con la cara Pintada Vamos a llenar El campo Y algo muy importante Que al verdadero Aficionado del Tenerife Que no le Trastoque el horario Del Real Madrid Barcelona No lo vas a trastocar Porque el Madrid Barcelona De las 7 Depende para qué personas O para qué no Ese partido Olvídate Tenemos que jugar Nosotros no jugamos Los cuantos Por eso te digo Yo estaré en el partido Yo estaré en el partido Y también querré ver El Barça Madrid O el Madrid-Barça Creo que es Real Madrid-Barça Real Madrid-Barça Fíjate lo que te voy a decir Les invito a todos A que vayan al estadio Para acabar daico Vale No hay problema Vamos No hay problema Les invito a que vayan Todos al estadio Y luego Vamos a fomentar Y a buscar la manera De ayudar A los pequeños establecimientos Y quedarnos En alguna cafetería De la zona Y tal Y ver el partido Del Madrid-Barça Pero que no fallen A este partido Del Tenerife Hay que buscar la manera Ya pasó la semana pasada Iban muchísimos aficionados Disfrazados Y ya lo dijo Ya lo dijo Cervera Vino el gol Vino por Por el empuje de la gente Y eso es lo que Incluso se hizo Una entrada popular Para gente que iba disfrazada Exactamente Ahí en ese sentido Es vital O sea para el Club Deportivo Tenerife Para cualquier equipo El tema de que su afición Esté con ellos apoyándole Vamos Se nota un montón Cuando hay 10 personas A cuando hay 10.000 Y eso yo creo que Ahí hay que Movilizar a la gente Tenemos José Tenemos todos los ingredientes Tenemos muchísimos canarios En el once Nos estamos jugando Gran parte de la temporada El club está haciendo el esfuerzo De reducir el precio De las entradas Para que vaya más gente La segunda semana consecutiva Porque ya contra el recreativo De Huelva Se hizo una campaña Con promoción Y ahora Otra semana consecutiva ¿Qué nos falta? ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda pedir Para llenar este estadio? Que deportivamente Sigamos siendo competitivos Que el deportista Enganche a la afición Eso está clarísimo Que la afición Este con el equipo Y el equipo Este con la afición Y que nos sigan dando alegría Partidos malos Nos van a salir Y vamos a perder más partidos Está claro Porque el objetivo Del Tenerife Principal es la salvación Ya Cervera lo ha indicado Por varias veces Que nos podemos meter arriba Pues sí Que todos queremos Que el Tenerife Este metido en puestos de ascenso Como la Unión Deportiva de Las Palmas Está claro que sí Pero el objetivo primordial Del club deportivo de Tenerife Es salvar la categoría Y nos hacen falta Cuanto antes Esos 50 puntos Que dan La salvación del equipo De todas maneras Seguramente Estaremos ahí Luchando por subir Eso En el caso del Tenerife Pero en todos los casos Tenemos la fortuna también De que El Granadilla El Marino Están ahí peleando Por ascender también A segunda B Ojalá Granadilla Granadilla Marino Tenerife Tenerife Y Medisajero Es muy importante Todos de la provincia De Santa Cruz Yo contento Porque no se nos mete El Villa Santabría No El Villa se va a meter Y tiene buen equipo El Villa se va a meter Tiene buen equipo El Villa tiene muy buen equipo Tiene jugadores De segunda división B Y se va a terminar Y que un equipo Un equipo de esta provincia Bien sea Granadilla El Marino El Tenerife B O el Mensajero A mí me gustaría Fíjate que si me decanto A lo mejor tiro Para el Mensajero Nos queda lejos Nos queda lejos La segunda B El Mensajero Lo estamos viendo Con Las Palmas Ver fútbol profesional Otra vez La Palma Si se merece Un equipito Ya estuvo Y se mantuvo Muchas temporadas En la segunda división B Aunque los seguidores Es el Tenisca Que no se están apagando La tela Hay mucha rivalidad La Palma Hay mucha rivalidad Pero es muy importante Y ya estuvo también El Tenisca En la segunda división B En el caso Hay un ejemplo muy claro Que es un símil Que es el caso De Villarreal Es un pueblo Una ciudad muy pequeña De cuatro habitantes Es un histórico De la primera división Entonces El Tenerife Y la Unión Deportiva De Las Palmas Deberían estar En primera división Debería ser normal Que no estuviésemos peleando Por el descenso Por estar en segunda Las islas Nos merecemos Señores Equipos en primera Tercer WhatsApp Vamos Del director De este medio Dailos Cañizares Señores Muchísimas gracias José Te vamos a tener otra vez Por aquí Encantadísimo De verdad Samuel Tú eres de la casa Igual que Badaigo Badaigo Muchísimas gracias A todos Por haber estado aquí También a Ramón Del Atlético Echenet Y a ustedes Por haber estado Al otro lado Del teléfono Les mando Un fuerte abrazo Del teléfono Del teléfono Perdón Del televisor Del televisor Tele tele Tú siempre estás Al quite con todo ahí Y le mando también Un fuerte abrazo A los que tenemos hoy Arriba A los hombres A los hombres Que están por detrás De Mira como saluda Como levanta la mano A los hombres de C A Clemente Eduardo Dailos Y compañía Mira ahí tenemos El blog de Mauro Pérez También tengo el mío ¿Tú también tienes el tuyo? Joséangel Herrera.es Oye pues dale ahí Joséangel Herrera.es Yo no sé si va a dar tiempo Pero lo dejamos Lo dejamos Y para la próxima Te lo preparamos Joséangel Herrera.es Y en Facebook Pueden seguir también A Samuel Tapia Y en su lucha Contra el maltrato de animales Sí señor Está bien que lo haya Que lo sigo Que yo sigo Y yo también estoy En contra de eso Porque sí Tenemos que estar Muy concienciados En cuanto a los animales Sigue usted con esa causa Que es muy bonita y digna Muchas gracias Señores les vemos La próxima semana Y ojalá estemos hablando De una victoria Del Tenerife Ante la Ponferradina Y de colocarnos En una zona Mucho más que tranquila Muchísimas gracias Por haber estado ahí Feliz semana Sean felices Y nos vemos el próximo lunes Chau 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 Gracias por ver el video.